¡Hola amigos! Les voy a mostrar el fileteado de pescadilla. Acá tengo un ejemplar, más o menos de un kilo. Le hago un corte tras de la cabeza, así en forma en diagonal. Y me voy de cabeza a cola por la columna. Levanto parte del músculo, siempre arrastrando el cuchillo por la columna. Acá tengo un filet, me voy del otro lado. Levanto el mismo corte, de cabeza a cola, todo por la columna. Y ya tengo los dos filets. De la pescadilla, aproximadamente, de filet sale el 35% a 40 del peso total de la misma. O sea, que si pesa un kilo, vamos a sacar de filet 400 gramos, aproximadamente. Ahora, procedemos al cuereo de la misma. Sale el cuero. Acá tenemos un filet. Y con el otro hacemos lo mismo. Entrolijamos. Entrolijamos. Esta parte roja, yo trato de levantar un poco el cuchillo, porque es media amarga. Esta es la grasa del animal. Pero bueno, va en cuestión de gusto. A veces, al levantar el cuchillo, uno desperdicia un poco de carne. Bueno, acá tenemos los dos filets. Que los podemos preparar como quiera. Que se yo, al horno, a roquefort. Esta noche los voy a hacer a roquefort. Cuando la pescadilla es un poco más chica, es mejor para hacer la milanesa. En este tipo de pescadilla grande, de kilo, kilo 200, que es la que sale acá, frente a las costas de Mar del Plata, por lo general. Estos filets están buenos para hacerlos así, al roquefort, o sea, queso azul. Y las más chicas, como dije, para hacer las milanesas. Bueno, eso es todo. Y espero que les haya servido en la forma de filetear estos animales.